¡Hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, voy por aquí ando por el WoW Aquí estamos ya con las invasiones de la legión Aquí por Azeroth Y por lo que parece ser, está dando Bastantes problemas a muchas personas Entonces, ¿qué quería Enseñaros en este vídeo? Pues una forma Muy sencilla de solucionar ese problema Y que así podáis hacer las invasiones Pues más o menos Al gusto, o sea, cuando os apetezca y sin problema Es decir Que bueno, que espero ¿Vale? Yo creo que todos esperamos Que Blizzard Arregle este fallo, ¿vale? Lo antes posible, y así pues no tengamos Que depender de nada más, simplemente Ir cuando nos dé la gana de verdad Y hacerla si nos da la gana y como queramos Pero bueno, mientras tanto, podemos utilizar Este sistema que yo os voy a explicar Ahora, y sí que luego, una vez que siga Este arreglado, vamos a poder seguir utilizándolo O sea que, la verdad que viene bien Yo voy a decir que estaba haciendo varias invasiones He hecho una, hice una por la mañana Me parece, una o dos Y otras dos o tres por la tarde Noche ya y tal Y no he tenido ningún problema Así que durante la tarde Sí que ya gente de la hermandad Me ha estado diciendo que en varias invasiones Que no les aparecía ¿Vale? Que iban a la zona de la invasión Y no había invasión? Ahí soy mujer que le pasaba lo mismo Gente ya más conocidos y tal Que me han estado diciendo que les pasaba lo mismo Que iban a las zonas y que no había invasión Entonces digo, bueno, pues a ver, déjame un segundo Que lo miro a ver qué tal, a ver qué puede ser Y nada, pues le he dicho A ver, prueba a hacer esto, esto Y efectivamente, pues así le ha funcionado Entonces, yo ahora venía para este vídeo Quería, necesitaba una zona que no me saliera Y me he venido a Tanaris Veis que tenemos invasión en Tanaris Faltan 34 minutos O sea que ya va a ser complicado Que encuentre... Que encuentre... Que pueda enseñaros la... Que pueda enseñaros la solución bien, bien Del todo Pero bueno, sí que explicarosla Para que sepáis cómo funciona Sí vamos a poder hacerlo Nos quedan 34 minutos Y son las 4 y media de la mañana Entonces es muy complicado, ¿no? Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Aquí debería estar esto lleno de demonios Y no hay nada Entonces, Pepe Que se me ha bugueado ¿Qué hago para solucionar esto? Pues muy sencillito Nos vamos al buscador de grupos Aquí tenemos buscador de mazmorras De bandas Y grupos ya creados Aquí en grupos ya creados Tenemos 5 categorías Nos vamos a personalizado Y le damos a encontrar un grupo Aquí tenemos ya varios grupos ¿Qué nos interesan? Pues buscar la invasión A la que nosotros queremos ir A ver... Si por lo que sea está en algún idioma Que no conozcamos Como puede ser estos que están en griego O en ruso, no lo sé Yo por lo más general Pues intenta apuntarte A lo que veas que tiene mucha gente A día de hoy En lo que hay mucha gente Es porque están intentando hacer una invasión ¿Bien? Entonces A ver si por aquí tenemos alguna A ver... Ahora no voy a tener Antes cuando... A ver... Esta es la de... Esta no me va a funcionar Porque esta es la de allí La de Molino Tarren Orumo, Kazak Esto es lo malo, ¿no? Lo que os decía Que no os voy a... Digo... No sé si voy a poder enseñarlo Porque la verdad que no me va... Vamos, que a esta hora No hay ya gente Vamos a ver Voy a probar a apuntarme a esta Aunque la invasión La tienen ellos Para el Molino Tarren Voy a probar a apuntarme Me invitan Pero nada Ese es el problema Vamos a salir de este grupo Vamos a ver Bueno, la idea cuál es Que algo que os metáis En un grupo ¿Vale? Que ese grupo esté haciendo la gesta Con que haya una persona Haciendo la gesta En ese grupo Automáticamente Vosotros vais a ver la gesta ¿Vale? Vais a ver la gesta La invasión Entonces No hay que volverse loco Ni tal Ni nada Es más Yo antes Para probarlo He hecho una Que ha empezado en la fase 3 ¿Vale? Pues según he acabado esa Me he salido de ese grupo He vuelto a meterme en otro grupo Y he vuelto Y ya he empezado por la fase 2 Justo O sea que Me he llevado al final Todos los cofres Todas las moneditas Y todo A ver si encontramos una Que os pueda enseñar Pero vamos Es que no tiene No tiene buena pinta Porque ya os digo Que es que a estas horas Estará A estas horas Ya hay poquita Poquita gente Este puede que me sirva Vamos a ver Me aceptan de daño Esta gente no sé ni dónde está Ahí hay uno ¿No? Pues se parece Ahí hay una persona Pero vamos Ese no lo ve tampoco No, no Están en Están en Molino Tarren Me parece a mí Están aquí todos Y otros tantos Por aquí O sea que están repartidos No saben ni a dónde van Cada uno Bueno pues no os voy a poder Es la pena Que no voy a poder enseñaroslo Porque es que hasta ahora No hay gente Pero vamos Deciros Eso Que la solución es esta ¿Vale? Que no tiene más misterio Que ya lo he estado probando Ahora antes de grabar Y Y va de Perfecto Había más grupos Que ahora pues ya no hay Esa es la La putada A ver Nada A ver Un segundito Vamos a probar con este Que dice Invasión A ver si este Está en esta invasión Venga cielo Invítame Mientras buscamos alguna otra La verdad Para esa ya la hemos dado Esta tarde había mil ¿Vale? Pero ahora ya pues resulta Que no hay No hay ni uno Está muy On the pop On the pop Tanaris Ahí está Esa nos puede interesar A ver Ahí está Por fin Hombre Ha costado Pero bueno Ahora ya os lo digo No había mucho Donde elegir También estaba dándole Creo que A gente que estaba Montando la invasión De Molino Tarren Entonces pues había estado El problema ¿Vale? Yo ahora ya Ya tengo yo aquí Mi invasión ¿Vale? Vamos a desplegar esto Lo tenía ahí guardado Ya estaría ¿Vale? Entonces yo ahora estoy Acabando la fase 1 En este caso me da igual ¿Vale? Porque ya voy a hacer La fase 2 La fase 3 Y la fase 4 Poner que por ejemplo Cuando entréis al grupo Está en la fase 3 Entonces ya No vais a conseguir El cofre de la fase 2 Ya sabéis que nos dan Cofre al acabar La fase 2 Y la fase final La 4 Pues ya os digo Que yo antes Según he acabado la 4 He salido del grupo He vuelto al buscador Me he metido cola En otro grupo Y pum He empezado en la fase 2 La he acabado Me he sacado el cofre Y me he ido ¿Vale? Entonces bueno Ya os digo No Que no os desmotive mucho Que aquí hayamos tenido que hacer 4 Entrar en 4 grupos O 5 Creo que ha sido Tener en cuenta eso Que son las 4 y media De la mañana Y que quedan Y que a la gesta Le quedan Pues eso 28 minutos O sea que prácticamente La habrá hecho ya Todo el mundo O No sé quién queda Hasta ahora Sin haber hecho la gesta ¿No? Pero bueno Que sepáis Eso Que esta es una solución Ya que estamos Me voy a cargar al comandante Que me den el cofrecito Ah me voy a cargar Luego yo también Sobre todo con este Que no No le he utilizado apenas Como me desmonte Yo creo que me matan Si no me matan Seguramente Mira mira Como se lo bajan Se lo bajan rápido Venga Pues vamos ahí Nos lo vamos a cargar Ahí estamos Este se muere Este se muere Y se ha murió Fase Te da la cofre pequeño De la legión Mandado aquí Ya pues ya está Sigue ahora ya Pues si eso Me quedaré yo a cavarla Mira banda de cinturón Muy bien Lo voy a poner ahí Por si luego me lo equipo Por si me mejora O lo que sea Y me voy a volar Para despedirme Que por aquí pues nada más Chicos, chicas Espero que os haya gustado Tal vídeo os haya resultado Sobre todo Que os haya Que os resulte de ayuda ¿Vale? Que no os quedéis sin hacer gestas Que no os paséis el mal rato El mal rato Diciendo que no la veo Que no veo a los demonios Que no veo a los demonios Simplemente Lo que hemos dicho Nos vamos A buscador de grupos Grupos personalizados Y encontrar grupo Y ahí Buscar Alguna que ponga invasión O que ponga La zona En la que En la que estáis Vosotros ¿Vale? Y si no Pues en la que veis Que hay mucha gente Probad a meteros Y ya está Pero vamos Que si lo hacéis A una hora normal No a esta No deberíais de tener problema Nada más Que no me quiero enrollar Un saludazo A cuidarse Bueno Si que no os he dicho Que si os ha molado Y os ha resultado ayudar Darle a la manita Y compartirlo con los amigos Y las amigas Para que todo el mundo sepa Como solucionar este Este bug ¿Vale? Hasta que lo Hasta que lo solucione La gente de Blizzard Que ya si que si Que me despido Que tenéis mucha más información Sobre las invasiones Y legión Abajo en la información del vídeo Porque os he dejado Enlace a WowPepe Y a mi Twitter Que es por donde Deais estar siempre bien informados Y para no perderos nada de nada Suscribiros Un saludazo A cuidarse Y nos vemos Hasta luego Que me voy a matar demonios Tenemos 25 minutos Para acabar esto Chao chao